Pues hola, somos Infanta. Soy Frances. Y Ainara. Falta Paula, que está por ahí, pero también forma parte de Infanta. Y nada, pues Infanta es un proyecto de unas tías chulísimas, todo despechadas. Bueno, actualmente ya no, pero fueron todo despechadas, con el corazón súper roto y sobre todo el ego. Y de ahí nace el proyecto, pero actualmente creo que solo nos podría definir que somos como unas tías todo chulas y todo sexys. Así que, bueno, ¿te vale esta respuesta? El sonido de Infanta, pues creo que es un poco, bueno, esa electrónica que ve un poco del electroclass clásico de los 80 y esas raíces, pues bueno, de la adolescencia, de escuchar a Crystal Castle, Crimes, bueno, pues básicamente es juntar un poco todo eso y darle nuestro toque sexy y doloroso de que nos han roto el ego lo más grande del mundo. Pero actualmente ya estamos recuperadas y, bueno, pues lo que hemos dicho, que somos unas tías todo chulas. Yo definiría el sonido de Infanta, no sé, es como sacar tus dolores y tus penas y transformarlo en un sonido agresivo y a la vez placentero. Bueno, pues todo el proceso de lo que es, pues toda la movida de buscar como sitios donde tocar, pues al principio es súper jodido, la verdad, porque al final estás sola. Y yo el proyecto lo empecé sola y tuve la suerte de que se me uniera Frances al proyecto y más tarde se apuntó Paula y más tarde ya se apuntó Fanny Gornes, que es nuestra Booker, que nos ayuda un montón. Y pues agradece, la verdad, porque al final es un mundo súper complejo, con muchísimos entresijos dentro de él, muchos intereses. Entonces cuando desde nuestra parte es una cosa como pura y fiel a nosotras mismas, encontrar a gente con la que poder trabajar de esta forma, yo estoy súper contenta. Sobre todo porque, no sé, estamos donde queremos estar y haciéndolo de la forma que queremos hacerlo. Infanta arrancó con Ainara, con un proyecto muy suyo, con una identidad muy propia y una cosa como muy clara. Y de hecho cuando me vino a invitarme al proyecto, yo me acerqué también porque vi eso, esa cosa tan propia. Y desde estar en Infanta, todas las decisiones han sido que conllevan mucha responsabilidad y es mucho peso y muy agotador, porque lo llevas tú todo y nos preocupamos. Bueno, Ainara se preocupa de todo y yo también, de la estética, de los vídeos, de las fotos, de con quién queremos compartir un bolo, de con quién no, poner unos límites morales, éticos. Muchas veces, siendo leídas como mujeres, pues también tiene su aquel, ¿no? Es un añadido. Y nada, y bueno, ha sido como, bueno, como ha dicho Ainara, nos sentimos muy, yo me siento muy afortunada porque las personas que se han ido uniendo han sido desde ese mismo lugar. Entonces ahora tenemos como la ayuda de Fanny haciendo el booking, pero es parte de nuestro equipo. O sea, estamos, somos del mismo bando, ¿no? Entonces estamos en el mismo camino y respeta absolutamente todas nuestras decisiones y creo que no lo haríamos de ninguna otra manera. Vamos, o sea, yo no. Y Ainara lo sé que no, no. Así que, bueno, es algo, es cansado, sí, pero a la vez tiene estos regalos que estamos llegando a unos lugares que nos gustan muchísimo, como estar aquí u otros sitios que compartimos bolos con gente que nos gusta, con unas formas y unas maneras de trabajar que nos gusta y eso suma a la experiencia mucho. Así que, bueno, eso es. Hola, somos Infanta y estamos hoy aquí en el Centro de Arte 2 de Mayo de Mostoles y vamos a dar un pedazo de concierto, ¿vale? Así que, bueno, os invitamos a todos a que estéis hoy aquí y nos veáis porque somos unas tías chulísimas, súper chulas y lo vais a pasar genial. Y las que tengáis el corazón roto, pues os ayudaremos a recomponerlo. Así que, cariño, ¿a qué esperas? Ven a vernos. Quemarme las palmas de las manos Que quiero volar, que quiero volar Dispárame al estómago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!